Bien, buenas tardes a todos de nuevo, bienvenido a mi clase, en el primer día de hoy, tomas las gracias a Dios, vamos a ir a la oración, ¿ok? Y poder continuar, Señor, con tu legado aquí en la tierra. Bendícenos, Señor, a los estudiantes, papitos, en su trabajo, en su casa, con sabiduría siempre, Señor, que ellos lo puedan sostener. Bendice a los docentes, al personal administrativo, bendito Padre Celestial, ponga sabiduría sobre ellos, sobre sus hombres, gran responsabilidad, gran mandato, Señor, que tú tienes, Padre Celestial, aquí en la tierra. Bendícenos, cuídanos de que sean tus palabras y no la del hombre. Mi Dios, que edifiquen un edificio, una casa, un lugar, un templo, siempre con tu bendición y tu dirección. Te agradecemos, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, chicos. Ahora sí nos vamos a la oración. Ya es el último estudiante que ingresa, ya nadie más, no me pidan permiso porque no le voy a dar a nadie, ¿ok? No quiero que me interrumpan en la en la meditación. Si ya no ingresó lo que tenía que el tiempo que di, ya demasiado. Listo. Bueno, listo. El tema número diez. Les recordamos que estamos en el mes de Santo Domingo de Guzmán. Esta semana nosotros continuamos con la lectura de los modos de orar de Santo Domingo, modo tercero de orar de Santo Domingo. Por esta razón, levantándose del suelo, se disciplinaba con una cadena de hierro, como ya se comentó anteriormente, mientras se decía, tu disciplina me corrigió hasta el fin. Salmos dieciocho treinta y seis. De aquí provino que en toda la orden se estableciera que los frailes se disciplinen con varas de madera sobre la espalda desnuda todos los días de feria después de después de completas. Recordando con veneración el ejemplo de Santo Domingo, mientras recitan el misesere mei deus o el de profundis por sus propias culpas y por las ajenas de aquellos cuyas les mosnas viven. Y nadie se debe excluir de este santo ejemplo por muy inocente que se considere. Bueno, la verdad es que eso se hacían antes, ¿verdad? Y se dejó el legado que con una varita de madera se castigaran todos aquellas personas, ¿verdad? Por las culpas propias y por las culpas ajenas. No sé si ustedes habrán escuchado eso. Sí lo escuché, pero en la antigüedad. Ahora no sé si lo realizarán de la misma manera. Pero Dios nos dejó un gran legado de poder nosotros pedir perdón por los pecados que cometemos de una manera muy diferente y de pronto ya no castigarse, ya no flagelarse, sino simple y llanamente tener una, ¿cómo les puedo decir? Un llamado de atención diferente. Pues no, de poder decir, Señor, a tus pies me exposte, sé que he cometido muchos errores y he pecado contra ti. No, es justificarlo ante el Padre Celestial. Señor Adrián, me ayuda con el Padre Nuestro, a Cristófer con el Ave María, por favor. Adrián Mosquera, con el Padre Nuestro. Ya listo, que dime. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, su reino. Hazle tu voluntad y nativa como en el cielo. De no soy nuestro pan de cada día. Verdad a nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y duérnos del mal. Amén. Gracias. Siga a Cristófer, el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, muchas gracias. Amén. Dani Pilko, Daniel Suárez, está atrasado, por favor. Listo. Ya, mis. Nos vamos al himno nacional del Ecuador. Me regalan un segundo, por favor. Sí, un segundito. Dejen mirar mi teléfono para ir a poner el himno. Gracias. 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 bien vamos a cantar el himno nacional del Ecuador por favor nos vamos a poner bien mucha reverencia ya yo respeto más que todo respeto tengo dañado el sonido en mi celular no, no sale no, no sale por favor quiero escucharlo el vamos un ratito salve patria mil veces salve patria gloria a ti gloria a ti gloria a ti gloria a ti los primeros los hijos del suelo que soberna el pichincha de cola que aclamaron por siempre mi preseñor mi preseñora libertieron su sangre por ti gloria a ti yo respiro mi preseñor mi preseñor lorca y eso Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, ya tu pecho, tu pecho regosa, voz y paz, ya tu pecho regosa, y tu frente, tu frente radiosa, más que el sol contemplamos, sí, y tu frente, tu frente radiosa, más que el sol contemplamos, sí. Viva el Ecuador, que viva, gracias, muy bien, tomemos asiento, a ver, mis amores, vamos a abrir la página del modo, por favor ingresen al modo ya todos ingresados, igual debería ingresar a las clases del modo ya todos ingresen al modo. Gracias. 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 a mis niños dígame vamos a seguir practicando vamos a seguir practicando lo que es el comparative and superlative del Jeroen Exercise ok esto es de la clase anterior sino que como quedamos que íbamos a reforzar un poquito más para que los temas puedan ser bien claros y comprendidos de parte de ustedes pues no entonces aquí están empezamos con la primera dice comparative and superlative tenemos aquí ejercicios que me van a permitir reforzar mis conocimientos en cuanto al tema pregunto el comparative what is the structure del comparative verb más ing ing i don't know very advanced idea we are in the short the short adjective algo más shorted te falta algo sería lions have a shorted ¿qué más? shorted done eso ahí sí shorter than con el done identificamos que es un comparative and superlative adjective los ahí es o sea de voz más o est eso es en cuestión del superlative ahí utilizamos el done no es el mismo verbo perfecto muy bien eso es si quieren que los completemos pero solo con las respuestas ok esta semana vamos a trabajar bastante con el cuaderno el cuaderno de inglés así que espero que lo tengan a la mano en este momento vamos a empezar tienen que ver el ejercicio porque yo quiero que ustedes escriban y al escribir usted va aprendiendo va memorizando va razonando ok no es por gusto que les hago escribir vamos empiece con el el exercise ay lion half a y solo la respuesta o todas las oraciones perdón solo la respuesta o todas las oraciones exacto solo la respuesta ya listo a ver usted va a poner lion half a ahí tiene el adjetivo short life pan down elephant solo contiene mi amor cuando yo hable usted primero escucha cuando yo termine de hablar ahí me pide la palabra no me interrumpa ya deme un segundito ya lion half a ahí tiene el adjetivo short life pan down elephant por lógica que gramática es comparative o superlative comparative comparative verdad porque usted identifica rápido el down ahí ya me está diciendo que es comparativo listo y de la igual manera del siguiente the elephant is big tiene el adjetivo of the tree miss pero en el superlative antes de de poner o sea el adjetivo se debe de poner siempre de es que eso lo tiene que poner usted pues eso es de lógica tiene que ponerlo ya listo entonces vamos tienen dos minutos para concluir de la letter a a la letter j el primer grupo vamos go go lo tienen en el modo lo tienen en el modo ya en el cuaderno por favor in your notebook lo tienen Gracias. 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 Becerra. Presente. Becerra. Presente. ¿No está? Mi hija está diciendo presente. Gracias. Beltrán. Presente. Bulgarín. Presente. Cabrera. Cabrera. Carrera. Presidente. Presidente. Castro. Presente. Córdoba. Presidente. Córdoba. Presente. Córdoba. Presente. Figueroa. Figueroa. Presente. Gómez. Present. Guzmán. Present. 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 Presente. Molina, presenta, Mocada, presente, Mosquera, presente, Naula, Naula, toda la semana tuvo falta. Orellana, Ortiz, Pilko, 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 ¿no está? Luis. Dígame. Luis, es que creo que me equivoqué, el comparativo es cuando lleva el R en el verbo, y el superlativo es cuando lleva el ES. E-R-I-E-S-T. Ajá. Bueno, Pilko no está, pinta. Presente. Kimi. Kimi. Mi Pilko sí está, sino que no se le escucha. Esa sí, háganle puente, no importa. Y Kimi, ¿está o no está? ¿No está? ¿Cómo estoy? Yo le voy a poner falso. No, no está. Sesme. Preséntese. Suárez. Suárez. Presente. Listo. Verá García present mí. Verá. ¿Quién? Presente. Verá García. Allá. Villamar. Tombrano. Present. Sea. Presente. Allá. Ya, Lino. Presente. Miss. Pía, no está si presente. Castacio. Alache. Alache presente. Ya, listo, ya está completo. Vuelvo a preguntar, Kimi no está. Perfecto. Señorita Lino. Present. Señorita, necesito saber si usted ya me envió todos los deberes que le faltan. Aún no, Miss. Mamita, sí sabía que ya no puedo hacer nada por usted. Porque hasta ayer, hasta ayer domingo podía modificarle las notas. Pero no sé qué voy a hacer. Usted no ha entregado nada. Tiene un promedio de dos. O sea, automáticamente pierdes el parcial. Tenga la bondad de llamarme por interno a ver qué se puede hacer, señorita Lino. ¿Usted ya dio aporte? No, Miss. Aún no puedo dar. Ya, entonces tú no puedes. ¿Quién más no puede dar? Anastasio, ¿ya puede dar? No, Miss. Aún no. ¿Quién más? ¿Alguien más era? ¿Quién no ha dado aporte aquí en este curso? Gómez, Miss. También es. ¿Quién más? ¿Qué pregunto, Miss? ¿Quién más no ha dado aporte? Ustedes tienen que saber quién no ha dado aporte, pues. Bueno. Los que no han entregado tareas, ya no les puedo recibir, chicos. Ya mucho tiempo. Y estar espera y espera, no. Yo ya hasta incluso ya pasé falta. Ya me dije nota a la voluntad de Dios y la gracia de Dios ya está listo. Solo para enviar. Bueno, hoy me quedo a las 11 de la noche esperando alguna otra sugerencia, alguna otra de pronto que puedan dar aporte para el ingreso de notas. Pero ya revisión, yo pienso que no. Ya hay demasiado tiempo. Ya creo que ustedes están, se estaban acostumbrando a solo entregar tareas atrasadas, atrasadas por comentarios y eso no es así. Escúchenme bien. No he puesto asignación, no porque no quiera. Ya los deberes, el material y el taller están arriba, están en la plataforma, pero no les he puesto asignación. Porque quería hablar con ustedes primerito. Esto ya se va a terminar. Muchos estudiantes, es casi la mayoría, están entregando deberes sobre seis, sobre siete. Y eso no debe ser así, estudiante. Usted se le pone un tiempo prudente para que realice su tarea y la entregue como debe de ser. Montón de personas, después de que la fecha, que pongo la fecha, recién están publicando. Eso no es así. En las actividades, solo tienen que subirlas. Y todavía quedan otros, todavía están subiendo las actividades. O sea, yo se las reviso, atrasadas por eso las reviso. Pero eso no es así. Sí, tienen que tener sus tareas al día. Cuando debe de ser. Así que, por favor, tratemos de poner eso en orden en mi vida. Por favor. Y ahora en adelante, nuestra asignación que pongo. Y usted me va a publicar por comentario, automáticamente es 02. No lo voy a esperar. Si usted se pasa del tiempo de la asignación, es 02. Ya ni me presenta. 02. Listo a trabajar. Después de un ratito para apagar la cámara, por favor. Bueno, bueno. No se demora. ¿Se puede? Bueno. Un ratito con más. No se demora. 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 Gracias. Gracias. Gracias.